Mucha atención compañeros porque cuenta leyenda que si tu no le das me gusta a este video en los proximos 10 segundos No vas a llegar nunca mas en tu vida a Liga de Campeones de Fortnite Solo dale me gusta a este video y asi no te arriesgas Y muy buenas a todos amigos bienvenidos a que otro video mas en el canal con tu papi pozo de confianza ese soy yo Y es que con la salida de la cuarta temporada de Fortnite ya saben que todo se reinicia Por lo menos en el modo competitivo en el modo arena de Fortnite tanto las puntuaciones, división, bueno absolutamente todo se reinicia Y tenemos que empezar de nuevo a jugar partidas hasta subir a Liga de Campeones o bueno por lo menos Esa es como la meta de muchos de nosotros llegar a Liga de Campeones porque una vez llegas a Liga de Campeones Es que puedes jugar los torneos verdaderamente importante y en esos torneos obviamente ganar un poco de dinero El caso es que obviamente con la salida de esta nueva temporada pues los puntos de modo arena se reinician Pero tranquilos amigos que el dia de hoy les traigo un videazo con algunos de los mejores trucos, consejos y recomendaciones Para subir puntos de modo arena muy por lo que muy rapido y obviamente llegar a Liga de Campeones bastante rapido y bastante facil Créeme que si tu objetivo es llegar a Liga de Campeones en Fortnite Pues amigo déjame decirte que estas en el video correcto Sin decir mucho mas solo mira este video completo si lo que quieres es subir muchisimos puntos de modo arena Pero un momento si ha llegado a esta parte del video comenta este emoji por los comentarios Este es el emoji del puto amo Y obviamente es un video de modo arena de Fortnite así que comenta cuantos puntos de modo arena tienes Ya sea que tengas 0 puntos, 1000 puntos, 2000 puntos da igual Comenta cuantos puntos de modo arena tienes ya mismo Y en que plataforma juegas si eres de PC4, de Xbox, de PC, de móvil Comenta tus puntos de arena y tu plataforma Pero amigos muy rapido antes de empezar este video tengo que decirles que se hace un sorteo de 5000 pavos en Fortnite Para poder participar solo tienes que darle me gusta a este video ya mismo Suscribirte con la campanita de notificaciones para que te enteres si ganas el sorteo También tienes que comentar participa y tu nombre de Epic Games en los comentarios Y por ultimo y mas importante tienes que ir a la pagina del sorteo que te la dejo en la descripcion de este video Entre mas requisitos cumplas en esta pagina mas oportunidades tienes de ganar El requisito obligatorio para poder participar y ganar este sorteo Es descargar la aplicacion para moviles y ordenadores Es obligatorio que descargues esta aplicacion para poder participar y poder ganar En caso de que no lo hagas serás descalificado de este sorteo Muchisima suerte a todos aquellos que participen Muchos me diran Oye pozo donde estan los ganadores del sorteo tranquilo amigos Porque ahora mismo estan viendo los 5 ganadores de 1000 pavos De los sorteos que hago en este canal de 5000 pavos Estos son los 5 ganadores si eres alguno de ellos Solo contáctame a mi correo electronico que lo estan viendo ahora mismo en el video Y tienes que contactarme con el correo electronico con el cual ganaste Si no me contactas con el correo con el cual ganaste no te voy a dar el premio Esto obviamente lo hago por seguridad para darle el premio al que verdaderamente fue el ganador Felicitaciones y mucha suerte a todos aquellos que estan participando por el siguiente sorteo de 5000 pavos Mi primera recomendacion es que juegues en modo solitario Modo arena pero modo solitario Ya saben con modo arena tenemos dos tipos de modo Tenemos modo arena en solitarios y en tríos La respuesta muy sencilla Si quieres subir puntos rapidos juega en arena en solitario Si quieres subir puntos pero a la vez divertirte un poquito mas Juega en modo arena en tríos obviamente con amigos compañeros Es cierto que en modo arena en solitario se sube de puntos mucho mas facil Pero tambien es cierto que a veces en solitario jugando solo pues te aburras Y obviamente en modo arena en tríos pues te diviertes un poco mas con tus amigos Y esto y bueno te pasas un mejor rato Pero mi consejo y en lo que nos vamos a centrar en este video Es subir puntos rapidos por lo cual el modo que nos beneficia es jugar en solitario moda arena En este video vamos a estar hablando del early game Que es lo que viene siendo el principio de la partida El mid game que es lo que viene siendo la mitad de la partida Y por ultimo y bastante importante el end game Que es lo que viene siendo el final de la partida Y bueno amigos empezamos con lo que viene siendo el early game El principio de la partida Al principio de la partida déjenme decirles que todo esta basado en ser bastante consistente Y tener una buena estrategia El inicio de la partida es probablemente la parte mas dificil de toda la partida Ya que te pueden matar muy facil por cometer errores muy pero que muy pequeños Por ejemplo digamos caes en el spot de otra persona Y te quitan ellos primero el arma o el cofre Y bueno te van a matar muy facil Asi que si amigos en el inicio de la partida hay que tener demasiado cuidado Porque si haces un error muy pequeño puede que te cueste toda la partida Y obviamente pierdes tiempo buscando otra partida y tras de eso pierdes puntos Asi que a continuacion les voy a decir las claves para jugar bien el inicio de la partida No morir y sobre todo ser consistente Consistente es muy importante para siempre salir vivo del early game Y pasar a lo que viene siendo el mid game de la partida Lo primero es que tenemos que tener buenos spots Digo buenos porque no solo podemos tener un buen lugar Dos buenos lugares para caer Sino que tenemos que tener unos 3 o 4 lugares buenos para caer Podrías subir un video de los mejores lugares para caer en moarena Si quieres que haga esto solo comenta post 1, 2, 3 en los comentarios Si quieres que suba los mejores lugares para caer de moarena Pero lo mas recomendable es que te metas tu una partida sola Del laboratorio de batalla o una partida privada La cual tu mismo puedes practicar cuales son las mejores localizaciones En las mejores partes del mapa para caer Y obviamente siempre tener un buen loot y salir vivo Algo que jode mucho esta temporada es que los cofres son aleatorios Son random no como la temporada anterior que siempre los cofres Estaban en la localización exacta digamos el 100% de las veces En esta temporada lo han cambiado lo cual no me gusta para nada Así que hay que tener incluso mas cuidado en esta temporada en el principio de la partida Muy importante compañeros solo practica algunas localizaciones Algunos lugares para caer Trata de tener mínimo 3 lugares para caer Ya que el bus a veces en diferentes partidas pasa por diferentes partes Así que algunas partes es mejor que otras Así que bueno trata de tener 3 lugares para caer que sean bastante buenos Los cuales te sientan cómodos Y que creas que no vaya mucha gente Que puedes lootear completamente tranquilo Aparte de los spots que tenemos que tener Y lugares para caer tenemos siempre que tener un plan de escape Muchas veces piensas que a lo mejor en tu spot En tu lugar donde caes no va a ir nadie Pero resulta que va una persona a tu lugar Cae mas rápido que tu mismo Y te quita todo el loot Obviamente tienes que tener un plan de escape Y una de las cosas muy importantes Que muchísima gente comete error en esto Por eso es que lo mata mucho al principio de la partida Es que no son inteligentes acerca de las batallas O digamos las peleas con los enemigos Mucha gente digamos cae en su lugar de confianza Coge solo una pistola en un cofre Y ya quiere ir a pelear a todo el mundo Y el enemigo que esta cerca tuyo Le ha salido una escopeta con mini escudos Y escudo de 50 Es decir que el va a tener un mejor arma Y el doble de vida que tu Mucha gente lo que hace es irle a pelear Con solo una pistola Y esto es un error muy grande Tienes que saber cuando pelear al principio de la partida Solo pelea cuando verdaderamente tengas un buen loot Con bastante vida Y cuando tengas una situación buena Es diferente si tienes buen loot Buena vida Y lo ves desde lejos Le pegas 4 tiros con fusil de asalto Lo has deleteado bastante Hasta el punto que bueno Ya puedes acercarte Empujarle Y matarlo con un solo escopetazo Siempre es muy importante Y ser inteligente En que peleas ir y tomar Y que peleas evitar fácilmente Para poder llegar al mid game Y luego el late game de la partida Ya que esto es muy importante Y amigos Pasamos con lo que viene siendo el mid game La mitad de la partida Una vez llegues al mid game Créeme Tienes que tener mucha confianza En ti mismo Y hacer bastante WK A los enemigos WK Es lo que viene siendo Empujarle a la gente Sé que muchos me dirán Oye pozo Pero lo que queremos es asegurar puntos No jugar bastante agresivo Lo sé Pero créeme Que cuando estas en el mid game Si verdaderamente eres agresivo Contra los enemigos Y les haces bastante WK Y le empujas siempre Ellos van a estar bastante nerviosos Van a ver que eres bastante agresivo Y créeme Que esto va a hacer Que te le metas a la cabeza A los enemigos Con esto me refiero Que los vas a poner nervioso Ellos van a ver Que tu vas a estar muy agresivo Y créeme Que se van a asustar un poquito Algo muy importante Acerca del mid game Es siempre lo que viene siendo Pelear contra enemigos En la zona muerta Del mapa La zona muerta del mapa Es aquella zona En la cual digamos No hay tanta gente Aquella zona Que no mucha gente Está rotando Hacia esa parte del mapa Y bueno A lo mejor te encuentras Uno o dos enemigos Pero es muy importante Que pelees siempre En la zona muerta del mapa En el mid game Ya que muchas veces Si peleas Donde hay mucha gente En una zona Donde hay demasiadas personas Lo que te va a pasar Y sé que le pasa Muchísimo de ustedes Es que estás peleando Con un enemigo Y de repente Te salen dos o tres enemigos Atrás suyo Y bueno Obviamente te matan Porque es mucha gente Y tu vas a estar en el medio Por eso es muy importante Pelear en la zona muerta del mapa Donde máximo Va a haber un enemigo Dos enemigos Porque puedes pelear Bastante tranquilos con ellos Sin que nadie se meta En tu pelea Contra ese enemigo Pero créeme Trata de llenarte de confianza Si es que verdaderamente Eres bueno Si tienes buenas mecánicas En Fortnite Llénate de confianza Sé ese jugador agresivo Porque tus enemigos Se van a poder bastante nervioso Cuando van a ver Que tú les estás jugando agresivo Y verdaderamente Les quieres matar Algo muy importante Que se me olvidó decir Del mid game Es que trata de llevar Muchas curaciones Porque en el mid game Puede ser aquella parte De la partida La cual vas a estar peleando Muchísimo Contra mucha gente Así que trata de llevar Siempre dos espacios De curaciones En tu inventario Dos espacios de tu inventario De curaciones Si es que tienes Un espacio De algún objeto De movilidad Ya sea alguna granada De impulso O algo que bueno Te sirva de movilidad Pero si solo tienes Una escopeta Un fusil de asalto O una escopeta En su fusil Pues trata de llevar Tres espacios de curaciones En tu inventario Completos Porque como digo Vas a estar peleando mucho Y muchas curaciones Como los mini escudos Y curaciones bastante rápidas Te van a servir bastante Por si algún enemigo Te revienta Te deletea desde lejos Pues te puedes curar Bastante rápido Antes de que el se acerque a ti Y amigos Al fin hemos llegado Lo que viene siendo el engame El final de la partida Algo muy Pero que muy importante Porque es aquella parte De la partida La cual vas a estar asegurando El top 15 5 Y por último La victoria Y esto es algo Bastante importante Ya que son bastantes puntos Tanto el top 15 5 Y por último La victoria En el final de la partida Es demasiado importante Siempre rotar rápido Siempre quieres estar Antes que los enemigos En la siguiente zona De esta forma Es tan fácil Como que te encierres En un cubo de metal O de ladrillo Algo que te proteja bastante Y no te encierres En un cubo de madera Teniendo lo que viene siendo Ladrillo o metal Ya que lo que queremos Es derrotar primero Que los enemigos Encerrarte en un cubo De metal o ladrillo Y empezar a hacerle Mucho focus Spamear muchísimo A aquellos enemigos Que todavía están En la tormenta Y se entratando de derrotar Créeme que vas a matar Mucha gente Con el simple hecho De derrotar antes que ellos Y esperarlos dentro de la zona Spameando y haciéndoles Bastante focus Si haces esto Que te acabo de decir Efectivamente Vas a conseguir muchas kills En el engame de la partida En el final de la partida Kills bastante fácil Mi siguiente consejo Es que trates de ganar Lo que viene siendo La altura máxima de la lobby Esto no me refiero Que llegues hasta el cielo Y te quedes en el cielo No porque obviamente Te van a tumbar Pero trata de ser el enemigo Con mayor altura De toda la partida Siempre queremos tratar De ser el jugador Que está en el high ground En la máxima altura Ya que es demasiado fácil Dispararle a todos los enemigos Cuando estás en la altura Y ellos a duras penas Te van a estar tocando A duras penas Te van a estar disparando Ya que es bastante complicado Para ellos La altura es demasiado importante Y es la posición Donde más recomiendo estar Cuando se va a acabar la partida Siempre y cuando Sea fácil cogerla O digamos Estés 100% seguro Que puedes coger la altura Para esto Cuando estés en el high ground Digamos en la altura media O en la altura más baja De todos Quieres ver si el enemigo Que está arriba Digamos le están disparando Bastante O digamos Él a lo mejor No está en la mejor Situación posible Y tú crees Que se la puedes robar La altura Pues sin problema alguno Es el mejor movimiento O la mejor decisión Que puedes hacer Porque una vez Cojas la altura Y verdaderamente la asegures Y le dispares A todas aquellas personas Que estén tratando De robarte la altura Hay muchas posibilidades De que tú vayas A ganar la partida Si es que tienes Bastante materiales Y puedes jugar Lo que viene siendo La máxima altura Sin problema alguno La altura es la mejor posición De todo el endgame De todo el final de la partida Pero si por alguna razón Te es imposible Coger la altura Si ves que el enemigo Que está arriba tuyo Está bien posicionado Y está jugando la altura Bastante bien Pues trata de quedarte En la altura del medio En un piso más o menos Del medio Lo último que queremos hacer En el late game En el final de la partida Es estar abajo de todos Está en la peor posición posible Del final de la partida Aunque esto no significa Que vas a perder la partida Hay gente que suele jugar La posición más abajo de todos Y ganan bastante las partidas Con todos estos consejos Y recomendaciones Vas a estar ganando Muchos puntos Tanto de kills Como de posicionamientos En tus partidas de arena Créeme que todos estos consejos Son cosas que hacen Los mejores del mundo Los profesionales de fortnite Y son cosas Obviamente aprobadas por ellos Cosas que verdaderamente Te van a servir Para mejorar en fortnite En more arena Y ganar bastantes puntos Para llegar a la liga Campeones de fortnite Y compañeros Si has llegado Hasta esta parte del video Solo comenta la palabra Tomate Si la palabra tomate En los comentarios Para saber que llegaste Hasta el final del video Si te ha gustado este video Te ha servido Te ha sido útil No olvides darle un me gusta Y suscribirte Con la campanita De notificaciones Porque estamos cerca A los 200 mil suscriptores Así que suscríbete Con la campanita No te cuesta nada Y me ayudas muchísimo Y amigos Muchas gracias por el apoyo Bendiciones a todos ustedes Un saludo muy fuerte a ustedes Un abrazo Y nos vemos aquí en el canal En un siguiente video Adiós adiós